Hola que tal es para el Chuto del Día de nuevo para el canal, estamos en un nuevo y suculento juego de terror en el cual tendremos que enfrentar a un icónico creepypasta de la historia y del amor que el solo quiere darnos amor el cual es el hotel de Shrek así que hoy vamos a ver como nos va en el delicioso hotel temático de Shrek que es un poco extraño pero Shrek sensual vamos a ver como nos va en este nuevo suculento juego, es un demo así que si ustedes saben que yo siempre dejo los juegos de terror en la descripción así que si lo quieren probar, pues ahí está a ver si ustedes lo hacen mejor que yo luego de una larga hora me fui al hotel de Shrek hola hola señor Shrek ¿sabe que las drogas son malas? hola gorditos ¿qué tal? hello Shrek ¿necesitas ayuda? sí, creo que necesita algo en el cuarto número 5 o necesita 5 noches conmigo ok Shrek no me mires con deseo cuando me alejo no sé si me mira más lejos porque me mira con deseo bueno, no lo sé por cierto, los fotogramas Shrek, te da harta horticulis estoy poniendo nervioso Shrek, no te voy a mentir ok, me voy cuando vean algo aterrador hagan que no está y sigan caminando derecho eso hago normalmente si no lo ven, no es real ok, pero ese Shrek está como en las drogas, ¿no? aquí no puedo ir y aquí si puedo ir y acá hay algo no ok supongo que esta es mi cama, ¿no? ah, tiene que hacer pipi antes de irse a dormir ok desde que Shrek no me manosee todo bien o sea, nunca piensen que la gente que tiene cara degenerado es degenerada porque tal vez seamos solo una persona fea y si es fea, cobra barato así que anótelo como lección de vida hola Shrek eh, ¿dónde estás de pipi? acá me me responde sí que tengo que utilizar tengo que utilizar el baño ¿le hablo? sí, ¿dónde está el baño? eh es la puerta a tu izquierda esta a la izquierda, ¿verdad? sí oh, bueno voy a hacer popó no sé muy bien luego de haber evacuado un par de hola Shrek un par de gasecillos voy a avanzar la verdad se me pone un poco nervioso pero no les voy a mentir pero voy a hacer como que voy a hacer como que Shrek se fue a dormir y no me estaba acosando en el baño a ver ay hijo de la verga hola Shrek no te pongas con tus mamadas Shrek no empecemos Shrek no es love voy a dormir ok hasta el momento bien eh luego dormir cuatro horas me 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 desperté me desperté por unos extraños sonidos no sé si Shrek se está sonando la nariz o está golpeando un elefante que animal es el que suena así si es un elefante verdad bueno continuemos oh la puerta está cerrada con llave que extraño es casi como si quisieran aprovecharse de mis carnes ok creo que a Shrek le dio DR mental así que voy a volver a mi habitación vamos a hacer como que no lo vimos recuerden si es feo cobra barato así que a dormir no puedo dormir ok bien lo intenté por lo menos lo intenté que no me quede en mi corazón ay madre mi compañero ay me hice pipí ay este si era el fin o no era el fin ok voy a hacer otro intento porque ya me tocó la moral porque que pinche susto me acabo de llevar que buen screamer o sea es de los mejores 5 que he visto casi se me cae el lijado oh pero bueno vamos a hacer esto o sea vamos a o sea voy a hacerlo rápido eh ahorrándome toda la la cháchara y vamos a ver si si hay alguna manera de hacerlo bien pero de verdad casi me hago pipí no les voy a mentir por lo menos otra cosa a decir el juego está bien optimizado o sea el susto me lo llevé pero está full optimizado por si lo quieren probar pues ya saben hola chuey que tal como te va compadre muchas drogas si 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 muchas drogas creo que lo que yo hice estaba o sea creo que cometí un pequeño error no debía haberle abierto la puerta sino como que me debía haber quedado acá dormido voy a ir allá y luego voy a ir al baño si ya lo sé ya sé que es lo que tengo que hacer porque yo soy un crack pero no en serio o sea literal que buen screamer casi me hago pipí no les voy a mentir casi me hago pipí hola chuey donde está el baño gracias voy a hacer pipí y no le importa que yo haga pipí ahí voy ahí voy excelente excelente yo porque quiero saber cuál es el otro final porque si ahí decía que había otro final es posible que haya otro final entonces tal vez hay otro final de todas maneras recuerden que esto es una demo entonces puede tener errores y también puede que el final no sea complementario y chuey va a aparecer ahí al fondo hola chuey si si ya sé que me ves con deseo pero quien no lo haría con este papucho listo hicimos todo listo lo hicimos rápido ok la puerta se cierra cuando me alejo ahí está chuey pero que está viendo o sea literal me da miedo entrar voy a bajar el volumen al sonotífono porque no me quiero quedar sordo de nuevo pero tal vez si entro y hago así me acerco un poquito un poquito no funcionó no funcionó no funcionó creo que el juego está en demo y tal vez en un futuro lo traigamos cuando esté completo pero por el momento es bastante aterrador o sea 10 de 10 me asustó un poco corto pero me asustó y lo importante es que su misión no cumple y bueno gente si este video les haces el pico y no olvides no olvides de dar su like para que con sus amigos y suscríbete totalmente gratis pero si te gustó hacer unas chichas con un gato promesión en esto desde que me hicieron dejar de beber recuperé el equilibrio y la adicción mira Pedro Pérez Pereira pobre pintor portugués pinta preciosos paisajes para poder partir para París ay eso no es nada mira esto Pedro Pérez no te pone la voz y no olvides que me ha faltado mis suculentas el resto es aquí abajo en la descripción la suculenta que me ha ayudado a ver en mi contenido y sin ser mal les dejo dos visitos aquí arriba para que echen un ojito atrás no si acá sal кап mas sal 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 sal